Silencio al juego durante una partida Bien ahí Buena Las probabilidades yo creo Si, son muy bajas ¿Confías en mi? Si Confías en mi Feli, ponte las siguientes habilidades Escalofríos Ponte escalofríos Feli, ponte escalofríos ya Doble carpa, no puedes ocupar habilidades Esa celebraba Ponte escalofríos, gracias a Esa No, 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 Feli, ¿no? Y aparte, la de esa Familia, ¿dónde es familia? Voluntar a hierro o familia ¿Cuál es familia? Si es que tenés familia, creo que no Es un ojito, uno de los ojitos Abajo Esa ¿Dónde? ¿Tienes objeto de la absorción? No, ven No la tienes Si lo tiene, perdón Para que sepa dónde están haciendo en todo el tiempo Si no va a escucharlo, que sea que lo vea Uy, no lo pensé ¿Cómo voy a hacer eso? Abro Mezclador de volumen Y le bajo todo el volumen Abajo me mutea El micrófono Ponele No, es que sale más fácil Apretar abajo la bocina del juego Ya, Keita, cuídate, adiós Vale Ese trago de agua me dio sed ¿Cuál? A semear A semear No estoy grabando ¿Por qué? A semear A semear Me dio sed Ay, me dieron ganas de ir al baño Bueno, solucionó el problema Ah, este veíste Gracias, público Gracias, estaré aquí toda la semana De lunes De lunes a lunes No, los sábados No estoy preocupado Igual no haces directo No, tanto Uy, llama oca Que estuvo muy lindo el llama oca No, 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 no Feli, ven hasta arriba Como, no, 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 no Gatito ¿Qué ves? No sé, pues viene acá la cosa blanca que me tienes y decía Feli Que está Me estoy con alguien acá, no sé quién Meyers, Meyers, Meyers Cama encima Feli, fíjate en el gatito Me está mirando Están todos a cama encima Diez mayor El peor asesino Bueno, en realidad Feli te va bien A ti, ¿verdad? Me está viendo Sí, tiene el gatito Tienes que fijarte No van el gatito Pero, oye Me está viendo Y... Que no te mire Que no te mire No, sí Me miro No, pero que deje de mirarte, Luz Que deja de mirarte Sí, te mire Luz, lo que pasa es que cuando se tiene el tier 3 Te mata, te agarra, te mata Feli, Feli Feli, Feli Feli, busca Totten Feli, te vas a encargar de hacer Totten Sin salvar a la gente, ¿ok? Ya No vas a enterar Y no corres porque es algo que no lo ve en tu brazo Está viajando muy bien Ahí lo vacilé y se fue Me dejó tranquila No me irán No me quiere mirar a mí No me quiere mirar a mí No me quiere mirar a mí ¿Por qué? ¿Por qué eso de que tiene que mirar? O sea, si no te... La idea es que no te mire Es obsesión Sí, me tiene una obsesión Todos problemas Me muero, me muero, me muero Uff ¿Está contigo? Sí ¿Dónde? No lo sé Pero es aquí Reservante en infinito Por suerte no es infinito Seguro Sí, sí Lo cargo muy rápido No, no No Gracias Gracias Gabriel Ya, ya, ya. Más que te acercen, Feli? Yo voy a ir por él. Pero hay que esperar un rato, para que se le baje el... Viene para acá, donde sale el gatito. Sí, sí, se está viniendo. Se lo bajó, se lo bajó, se lo bajó. Lo está copiando, más o menos. Sí, sí, yo lo salgo, yo lo salgo, Feli. Se fue, se fue. Hola, Feli. Ya vente, sigo, que sigo. Yeah! Feli, está viniendo, Feli, está viniendo. Me está siguiendo a mí, me está siguiendo a mí. Ya me empieza acá, acá. Si puede, curarse. No, vamos. Mira, Feli, hay un tótem, mira, ¿ves el tótem? Fuck. Sí, sí, no, no. Detrás mío, puso detrás mío y la piedrita que está. Me está llevando. Ah, ya. Hay un tótem, mira, rópelo. No te está llevando, ¿por qué? No, no me está llevando, me tiene... Me tiene, me botó, me agarró de nuevo. Muévete, 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 muévete. Me enganchó. Quizás se le perdió el gancho, me agitó. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cuánto, un poquito, Dani? Sí, bien, sí. Uno menos... Ya. Feli, ¿puedes ir por Dani? No, no, no. Está bien cambiado el mapa Sí, está bonito ahora Lu, avísale Lu Sí, sí, viene, 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 a mí no se me prende el... No, se me prendió por eso te estoy diciendo Y como soy la obsesión Paso Oh, me quiere a mí Me quiere a mí Voy para allá para que me quiera también a mí Lo siento, ahora me quiere a mí Yale Yo no me quejo, pero bueno Lu, visión está... Sigue conmigo No, 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 ahora no... No, degenerador de Yale, visión ya degenerador de Yale No Feli no No, 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 no... No sé qué le vas a leer a Yale Le hizo el... ¿Qué te hizo? ¿El qué? ¿El qué? Cargó la habilidad y lo mató de una ¿O no? Sí ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Sí Siempre me lo hacen a mí, a ningún otro más ¡Ja, ja, ja, ja! Es lo peor Dale Dale Frente Dime Feli No, no, Gabriel Está... Feli Ya Es tu momento Siempre le hace lo mismo a ella A ver, Feli No, 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 corre No, corre, no, corre Despacito Por aquí vean los otros Es que no veo ningún foto Mira, ahí hay uno Mira Quieto Quieto Vamos De la piedra Gírate 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 Ahí está ¡Ah! ¡Ay, su! Es que yo soy muy malo buscándome... Sí Y que el torrente decía ¡Hola! ¡Lol! ¡Qué pasión! ¡Vamos, Venk! ¡Tú puedes! Tienen que ganar ese Michael Es medio malo ¿Me medio malo? Me medio malo Me medio malo con el... El que lo salva en la lag Lo salva el tipo Y termina Sigue en ella ¡Oh! ¡Ay, se vengan que brillan! ¡Sí! ¿Qué cosa? Eh, yo te guío En la casona Esa casona delante ¿Para? Sí, pero no corre Despacito Trata de salir Espérame F Espérame F Espérame F Espérame F Espérame F Espérame F Lu, ¿Terminas? ¿Terminas F? No, no, creo que no es Estoy en la mitad Necesito que vayas a la casa grande Eh, no Ya, yo lo... Hay una casa grande Grande, grande Y él está ahí en la puerta No, me agarró ¿Me cayó? ¿Veis? Sí Está por ahí ¿Qué? Quería ser el fajador pero... Espérame, me moré Termina, termina, termina El generador ¿Es tierra embrujada o de... Bueno, ahora de esperanza Yale Eh... ¿Lo ves gozadito? Ven, está hacia arriba Sí Yendo hacia arriba Encontré la trampilla Despacito, despacito Ya Agáchate, agáchate, agáchate Agáchate Ay, no, quieto Es malo, es malo No va a ver, es malo La trampilla... La trampilla está cerca de un generador What? Lu, ven por mí Lu, ven por mí Bueno, bueno La trampilla está cerca de un generador Eh... Como en una casa En una... Cazona Zen Ahí está Quito, 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 quito Se fue, se fue, se fue Lu, corre por tu vida Lo perdiste No encuentro pares Tiene la emoción de la casa Es la emoción de la casa Sí, el que brilla es la emoción de la casa O puede que también sea devorador Quieto, 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 quieto Tiene noites Tiene noites Atleti Tiene noites Tiene noites Estás limitado Si, sí, sí El problema es que Si es emoción de la casa Si lo vas a romper Te va a ver Si rompiendo, si rompiendo Si rompiendo, si rompiendo ¿Bristina? Ya, bueno Te dejó, te dejó Sí, me agarro, me agarro Justo en el generador Justo en el generador que estaba cerca de la trampilla Estoy cerca de la trampilla con el generador ¿Dónde está luz o la trampilla? Sí, donde estamos escuchantes Anda por luz, anda por luz Claro, claro Feli, tú no puedes hacer generadores Te sirvió el... Uh, sí Me está acampando Amor, quédate quieto Amor, quédate quieto Quédate quieto, amor Amor, quédate quieto Te está viendo ¿Está ahí? Sí, pero no me está viendo Ay Ahí sí El generador que está acá al lado Sí, sí, sí Para terminar ¿Tienes adrenalina? No, creo que no Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Tres nueve Tres nueve Tres nueve, vistes No.. No alcancé a ver la puerta No importe, no importa Es A Escuchen bien Me busquen el... Váyanse, bajanse! Mejor váyanse! No voy a encontrar... no voy a encontrar aquí lancos! Por ahí desplazan luego esta la vaina Sí, váyanse, váyanse, váyanse Puedo arrequatarlo! No 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 no, Feli, vete vete vete! No no, no no, no vete Feli Está yéndose... está yéndose desde tu puerta Están mirándome yendo hacia su puerta Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¿Me voy nomás? Sí, váyanse Ay, adiós veinte Adiós veinte Y dile easy Este Gabriel Dile easy, dile easy Por ser Michael Mayer Por no empezar Easy Dile easy